Ethereum y Amazon, Chip y Morgan y las criptomonedas, y Plataforma Deportes y el Gobierno de Malta. Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas, tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT, Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y Minina. Podcast 47, mayo 17, 2018. ¿Qué tal, Minina? ¿Cómo estás? Estamos bien después de esta vuelta que estábamos, el team no estaba completo, pero estamos arrancando la semana a poquito, y ahí los encontramos. ¿Qué pensás, Minina? ¿Que estamos a full? Poquito a poquito, vamos despacito. Aunque perdimos la cancha y estamos editando esto ya como la quinta vez, si ustedes no lo saben, pero al final ya como cinco veces editaciones. Hay que encontrar el ritmo de vuelta como era. ¿Quién hacía propana? ¿Quién hacía esto? ¿Quién hacía el otro? Bueno, Minina, contame del Hard Fork. Es re importante, MediaVox Hard Fork. Bueno, te cuento que debido a la censura en los shows en vivo, podés encontrarnos en el Hard Fork de MediaVox Blockchain. El link está debajo del video. Y recordá suscribirte y darle a la campanita. Así nos vemos el sábado a las 3.30 hora de New York. Exactamente, Hard Fork de MediaVox. ¿Qué fue lo que hicimos? Tenemos una segunda cuenta de YouTube. Y si querés encontrarnos ahí en vivo, que son, tengo un montón de siglos que quieren. En vivo, en vivo. Ahí lo vas a poder encontrar, por supuesto, los sábados. Luego vamos a arrancar durante la semana, como siempre. El primer canal, donde están todos los videos. Y el canal este, que es el segundo canal, en Hard Fork, donde vamos a poner los videos en vivo. Pero también vamos a arrancar este sábado, primera vez, en Twitch. Estamos preparados también en Twitch. Así salimos rapidito de esto. Importar y mostrar a la gente si estamos todos en sintonía. Como ven acá, tenemos ya... En el mismo canal. En el mismo canal. Tenemos preparado, dice, un día 21 horas para empezar a transmitir en Twitch. Pasé la primera vez. Seguro que vas a encontrar en la vueltita alguna de estas cosas. Pero ahí está, provice pruebas, está funcionando bien. Así que estamos en Twitch y también en vivo en Parascope. Vamos a entrar en tres sistemas en caso que YouTube se ponga duro y tenga esta terrible mala onda que está poniendo YouTubers a lo loco. Bueno, menina, ahora lo importante. Tenemos dos importantes. Sí, Ethereum y Amazon. Contame. ¿Sabes qué es más importante que eso? Que recuerden que estamos en Apple Podcast. Android, Google Play, Stitcher, TuneIn y también en Evox. ¿Qué te parece? Sí, buenísimo. Seguimos. Amazon lanza la sociedad Blockchain Cloud con Ethereum Studio Kaleido. La medida es parte de un esfuerzo para hacer que Blockchain, la tecnología que sustenta Bitcoin, sea más accesible para los clientes de Amazon Web Services. El brazo de Cloud Computing Amazon.com. La presentación de Kaleido a los clientes de AWS ayudará a los clientes a moverse más rápido y no se preocuparán por administrar ellos los mismos de Blockchain, dijo Amazon Web Services. En un comunicado, en comunicado Blockchain para negocios one on one. El confundador de Kaleido, Steve Servini, dijo que la nube de negocios de Blockchain permitirá a los clientes de Amazon Web Services a lanzar y operar redes de Blockchain sin gastar millones de dólares escribiendo código personalizado. No tienen que convertirse en doctores de criptografía, dijo Servini. Así en BC le damos una plataforma simple para construir su compañía en Blockchain. El confundador de Ethereum, Joseph Lubin, presentó Kaleido durante la semana de Blockchain en New York, el 15 de mayo de 2018. Yo me imagino cuándo cobrarán esta gente, ¿no? Porque algunos servicios de ellos, que yo uso unos cuantos servicios del sistema de Amazon, son bastante económicos. Pero más de crear la cadena, mantener la cadena ahí en Amazon, capaz que no sale millones de dólares, pero quién sabe lo que te van a cobrar. Muy buena idea. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Amazon no tendrás a arrancar a aceptar quitos monedas? Debe estar en los planes. Sí, sí, como Litecoin estaría buenísimo, algún tipo de esas moneditas, empezar a aceptar para así los vamos toda la luna, ¿no? No seas malo, Amazon. Es que Amazon, ¿cómo que no sea malo? Amazon está caprando con todo, es un pulpo. No sé qué no puedes encontrar en Amazon. Lo último que vi, bueno, sabemos que puedes hornear. Aunque el stack yo creo que se está desinflando porque si subió demasiado alto y ya está, no se aguanta. Como el Vigón cuando hizo así, no aguantaba más. Y se está bajando porque está demasiado alto. Ahora, ¿sabes qué, menina? Me quiero proteger, me quiero proteger de los hackers. Me quiero a veces estar invisible y a veces me gusta mirar deportes de otras partes del mundo. Ah, bueno, para el mundial que se viene mundial. Claro, me quiero conectar, digamos, quiero ver cómo transmite o algún partido de Argentina o el que vive en Colombia quiere mirar en Colombia pero vive en Inglaterra y cuando tenés que te dice no, no se puede por sistema de copyright porque usted no está en Colombia o en Argentina o en España, donde sea. ¿Cómo puedo hacer? Te cuento. ¿Cómo puedo hacer para mirar esos canales y para que encima no me hackee? Está un poquito más privado. Contame. Te cuento que con NordVPN encripta tu actividad online para proteger tu privacidad y tus criptomonedas también. Una cuenta alcanza para hasta seis dispositivos a la vez. Con las aplicaciones móviles de NordVPN disponibles para dispositivos Android e iOS. Tiene sistemas operativos Mac OS y Windows. Puedes descargar extensiones proxy para Chrome, Firefox y Linux. El link está debajo del video. Bárbaro. Bueno, menina, a ver, contame ahora el asunto. ¿Qué pasa con Chip y Morgan? Bueno, la cosa que está buena es pasarle el trapo a Jamie Damon después de todas las tonterías que dijo. Ese más estúpido, dale. El co-presidente de JP Morgan, Cherry Pinto, dice que la criptomonedas jugará un gran papel en el futuro. Se refiere a todas las criptomonedas en general. En las declaraciones que hizo a CNBC. En el transcurso de dos entrevistas, Pinto, quien podría estar en línea en la sucesión para suceder al CEO Jamie Dimon. Uy, lo van a arrojar. Por eso te iba a pasar el trapo. Dijo que JP Morgan puede negociar futuros de Bitcoin, pero aún no ha optado por hacerlo. A pesar de prohibir a los clientes que compren criptomonedas con sus tarjetas de crédito, los altos ejecutivos, incluyendo el infamante bajista Dimon, ha hablado sobre los aspectos beneficiosos de la tecnología de Bitcoin y blockchain. Pinto también fue el futuro de la economía incorporando aspectos que nacieron con la entrada principal de la criptomoneda. Pasamos el trapo. Le pasamos el trapo a... No sé quién es Pinto, pero yo voto por Pinto ahora. Sí, ese es suplico. Ese fue el primero que hizo la primera caída en diciembre. Después de diciembre la primera caída se puso a decir que era un staff que hizo caer un montón y después fue el banco y descubrió que había comprado 250 millones. Hablando de JP Morgan y de la inversión, mi nina, yo quiero estar panza para arriba. ¡Ay! La famosa línea. Quiero estar panza para arriba en el Caribe mientras tengo un salario, se dice, sí. Sí, salario pasivo. Un salario pasivo, panza para arriba. Bueno, lo único que necesitas es algo re simple. El robot de inversión es Profit Trailer en donde puedes poner la manera en la que vos querés ganar moneditas y cuánto querés ganar y podés setear todo maravillosamente. Eso es lo que necesitas. Y el link está debajo del video. Y por supuesto. Casi me olvido. Eso es lo más importante. Si querés ser parte del mundo de Profit Trailer y ganar BTC, Ethereum o cualquier moneda que se te ocurra. Monero también. Y monero también, no todas. El link está bajo del video. Ahora, menina, ¿qué pasa con el deporte, con Malta? ¿Qué onda hay con todo eso? Te cuento. La plataforma eSports va a lanzar apuestas punto a punto a medida que consulta con el gobierno de Malta. La plataforma de eSports permite a los usuarios desafiarse unos a otros en lugar de apostar contra una casa de apuestas y se está preparando para integrar la tecnología blockchain en su nuevo sitio web relanzado. Esto se produce cuando la consulta a los funcionarios malteses sobre cómo podría extenderse su licencia de juego para incorporar criptomonedas. Hero es una empresa con sede en Viena que tiene el objetivo de devolver el elemento social a las apuestas. Cree que la industria del juego carece de innovación y naturaleza de las apuestas en línea debe cambiar. Y los juegos se han convertido en un sistema en el que los intermediarios reciben tarifas injustas y los corredores de apuestas no confiables estafan a la gente. Hero permite a los usuarios desafiarse unos a otros en un sistema sin condiciones desfavorables y desleales. Tiene su sede en Austria y ha sido pionera en los cambios legales en su país de origen al lanzar la primera ICO en Austria en septiembre pasado. ¿Cómo puedo buscar en internet o navegar más rápido seguro y encima puedo ganar? ¡Rápido, rápido, rápido! Y encima puedo ganar, ganar monedas que es lo más importante. Coleccionemos moneditas. Bueno, lo que yo te iba a decir es que ahora que tendrás un montón de moneditas, tenés que asegurarte de proteger tu privacidad y navegar súper rápido. Puedes ganar moneditas gratis y ayudar a MediaVox Blockchain y también MediaVox Blockchain Hard Fork a crear más videos suscribiéndote a Brave. Por supuesto, el link está en la parte de abajo del video. Y también donde los pueden encontrar, como siempre quieren chatear con nosotros, 24 horas del día. ¡Telegram! ¡Ah, me acordé del nombre! ¡Telegram, sí, te acordás de Telegram! En Discord, también tenemos canales en Discord y en Telegram. Todos los links que estamos hablando y todos los links de todo el mundo del universo de MediaVox NT que los pueden encontrar hasta abajo en la tierra, está en este video o en el podcast, en la información. Bueno, menina, te dejo y ¿sabes qué? Menina, voy a sacar un video un rato, no sé, un par de horas después. Vamos a hacer un invento, cómo controlar las máquinas S9 o las máquinas de Litecoin. Vamos a suponer que la tenés en un lado muy lejos y te hacen crash y no podés llegar ahí. ¿Cómo podés ir atrás con el teléfono, las prendo y las apago? Vamos a hacer un pequeño circuito con un relay. Te va a dar una idea muy buena, económica, tal vez en caso que estás trabajando y si te hizo crash, se paró la máquina, ¿cómo puedo hacer para resetearla? Ese video viene muy prontito. Bueno, menina, chau. Chau, bye.